Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero Te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero ir contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí, mándame tú y mueve los calles Y te da el ritmo de TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa, a nadie lo notó, que conmigo la baby esta noche la pasó Gata por el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás, te quiero Te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar, y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapí, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que deseamos El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote Al oído Sigo enamorando, regalando, todos días comprando Los gustes, mamita, quieres Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, estar sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote El día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapí, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que deseamos El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en él Fue más, 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 el más que suena Fue menor, nos vamos atando Fue menor, no te voy a decir que en el que el sol le voy a contestar Fue menor, no te voy a arrastrar Deja que llévarme para el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias por ver el video.